Tacos, tamales, tlacoyos, tlayudas, chilaquiles, ya me dio hambre. Amigos, bienvenidos una vez más. Ya es lunes, lunes de comenzar la semana. Y qué mejor manera de comenzar la semana que con un excelente desayuno. Y así amigos, pues hay que ver realmente si son tan diferentes el desayuno mexicano del desayuno búlgado. Así que acompáñenme y veamos nuestro primer capítulo. Imagínense que salen de su casa corriendo con mucho tráfico a la oficina, al trabajo, a donde sea amigos y no han desayunado. ¿Qué es lo que se van a encontrar por las calles en México? Pues nuestro queridísimo tamal. El tamal amigos es, yo creo, en mi forma de pensar, uno de los platillos para el desayuno predilectos de cualquier mexicano, me incluyo. Y que con que lo acompañamos con un atole. Tenemos tamales verdes, rojo, tamal oaxaqueño amigos. Tenemos atole de cajeta, de arroz, de chocolate. Pero realmente es costoso, ¿no? Yo diría amigos que todo depende si escogemos nuestro tamal ya sea guajolota en su versión combinada o no. Pero realmente es bastante accesible. ¿Pero qué pasa en Bulgaria? En Bulgaria amigos tenemos algo parecido. Se llama panitza. Panitza es una combinación entre pan, pero no es pan. Es hoja de hojaldra que lo combinamos con queso de cabra o queso tipo feta. Realmente es bastante accesible. Así como nuestro amigo el tamal es bastante, bastante bueno. Si se come caliente amigos. Ya una vez que se enfríe, pues realmente ya no sería tan bueno. Así que amigos, la gente se para rapidísimo en Bulgaria. Porque generalmente salen, en este caso, se podría decir como sartenes. Los venden en la calle y está recién calientita. Realmente se come muchísimo. Es como muy rápido y muy fácil conseguirlo. Lo difícil es conseguirlo calientito. ¿Y con qué lo acompañamos amigos? Con una boussat. Boussat amigos, así como el atole, se parece mucho en textura, pero en sabor no. En sabor amigos, es muy parecido. Yo les podría decir como un fermentado. Entonces es una mezcla entre un tepache, un... Podría ser un pulque. Y aquí es donde entra lo interesante. Es como un pulque para el desayuno. Mucha gente podrá decir sí, mucha gente no. Pero curiosamente amigos, es una de las bebidas predilectas de mamás hacia sus hijos. Y curiosamente tiene 0.5 grados de alcohol. Esto no asusta mucho a las mamás. Es una bebida predilecta. Como dato amigos, yo se lo he dado a bastantes amigos. Y pues no les mucho de su agrado. Yo creo amigos, que es algo con lo que naces. Es como si alguien hablara mal del atole. La diferencia amigos, es que el atole, a menos que le pongan piquete, pues habrá un alcohol. Este caso amigos, es como una mezcla un poco rara. Ya es cuestión de gustos. Amigos, ¿y qué decir? Imagínense que no corremos, tenemos un poco de tiempo. Y queremos unos chilaquiles. Chilaquiles verdes, chilaquiles rojos. Unos chilaquilitos. Con un huevo estrellado encima. Con pollo. Con un bistec arriba. Almente, realmente delicioso. Los chilaquiles, yo creo que es algo que muchos mexicanos adoran. Sobre todo si pasaron una fiesta el día anterior. ¿Qué tal nos ayudan? Acompañados de un juguito de naranja para recuperarnos. Y en Bulgaria, amigos, por su parte, tenemos algo que le llamamos popar. Popar, amigos, en lo personal muy particular. Yo, porque soy un búlgaro un poco raro, amigos. No es nada de mi agrado. Yo me quedo al 100% con los chilaquiles, se los prometo. La popar, amigos, en vez de tortilla, se hace con pan. Se pone queso, queso estilo feta, queso de cabra. Y una vez que ya esté, lo mezclan con azúcar y le ponen agua hirviendo. Amigos, yo les tengo que contar un trauma personal. A mí me gustan un poco las galletas María. Imagínense que sumergen su galleta María en agua. Ya desde que hablamos, combinación galleta María con agua como que no se antoja. Pero para muchos búlgaros, amigos, no me hagan caso a mí. Yo soy una cosa rara. A mí no me gusta. Pero para muchos búlgaros, consideran que la popara, amigos, es uno de los desayunos predilectos. Y les doy la razón, amigos. Porque justifican que la popara es como la receta mágica para la longevidad, amigos. Es decir, que si ustedes quieren vivir muchos años, tendrían que empezar a comer este platillo. Realmente la combinación es bastante buena, pero la sensación no es bastante agradable. Yo creo que yo, ahí en esa parte, me considero más mexicano. Los chilaquiles me despiertan más. Siento que mi día va a ser mucho mejor. Amigos, ¿y qué tal de unos molletitos? Unos molletes, un pan con queso, salsa o en este caso salsa tipo pico de gallo. El pico de gallo tan famoso que es jitomate, cebolla y chile. En este caso creo que usamos serrano o depende sobre todo de cómo sea la preparación. Pero realmente los molletes representan sobre todo un buen desayuno mexicano. En Bulgaria, amigos, lo que tenemos es algo muy curioso porque le llamamos princesi. Princesi, amigos, como a lo mejor sonará muy parecido al español, son como las pequeñas princesas. Las pequeñas princesas, amigos, es bastante similar. Nada más que en Bulgaria es un pan con un queso que le llamamos kashkabal. Como dato aquí, amigos, para que ustedes sean bastante, bastante expertos, sobre todo en la diferencia, porque a mí me costaba mucho trabajo, en Bulgaria es muy marcada la diferencia de los quesos. Tenemos un queso blanco que le llamamos kashkabal al queso tipo amarillo. Amarillo es muy importante, amigos, porque si ustedes llegan a confundirse, realmente podría haber ahí un desagrado en cuestión de sabor, sobre todo porque las princesas se hacen con kashkabal. La diferencia, amigos, es que en Bulgaria, pues no es que le pongamos ninguna salsita, ningún pico de gallo. Se combina simplemente con jitomate. Así que, amigos, todo depende. Yo creo que en México el punto se lo doy al pico de gallo porque es lo que le da el sabor. Y en Bulgaria, amigos, el sabor del queso es bastante, bastante peculiar de este kashkabal que les estoy hablando. Así que es una combinación, sobre todo, de sabores un poco fuertes por el queso. Míos, hay que hablar de los tacos de carnitas, tacos de barbacoa, uf, con limoncito, a veces nos dan consomé, sobre todo si llevamos a la birria, pero yo creo que es un desayuno predilecto de muchos mexicanos. Pero, ¿qué pasa, amigos, en Bulgaria? Imagínense que voy despertando y tengo ganas de comer un poco de carne. En Bulgaria es bastante fácil conseguir esto, amigos, que se le conoce como kebache. Muchos, amigos, y me incluyo, a veces nos preguntan, oye, ¿se parece mucho al kebab? Es un poco diferente. El kebabche es, en este caso, muy parecido a una salchicha, nada más que lo diferencia, sobre todo, la preparación y la combinación de las especias. Las especias, aquí quiero recalcar qué es lo que hacen que el kebabche sepa realmente como gloria. Debe ser muy jugosa, porque si no se hace con una preparación lo suficiente, cuidadosa, probablemente no sepa muy seca o realmente no tenga ningún sabor. A este punto yo sí creo que, entre tacos y kebabche, habría que hablar un poco de gusto, sobre todo con la carne. México tendemos a combinar, sobre todo, con limón, con mucha salsa, sobre todo. Pero, ¿ustedes qué opinan de esto? Imagínense aquellas personas que en la mañana no tienen muchas ganas de desayunar, pero no pueden perderse el día sin un buen café de olla, o un champurrado, que es como un chocolatito. Y, pues, en Bulgaria, amigos, el café realmente se consume mucho, pero hay una bebida, de la cual no he hablado, que también se consume, y se le conoce como airán. El airán, amigos, no es más que yogur con agua y sal. Esa combinación, amigos, les prometo que si ustedes tienen muchísimo calor, inténtenlo, es muy fácil. Agarren un yogur que no sea dulce, amigos, tiene que ser un yogur salado. Y en este caso lo combinan con un poquito más de salecita, lo combinan con agua, y les prometo que los va a refrescar mucho. En Bulgaria se acostumbra mucho en las mañanas, sobre todo al desayuno que estemos acompañando. Si ya no queremos café, vamos a decidir por el airán. Pensar sobre todo de las enchiladas. Enchiladas chilaquileses era una confusión que yo tenía, hasta que descubrí que las enchiladas hay en muchas versiones, y sobre todo porque están envueltas o cubiertas. Enchiladas me llama mucho la atención, porque una de mis favoritas son las enchiladas suizas, enchiladas verdes, enchiladas rojas. En todas sus presentaciones realmente son muy deliciosas. Yo podría decir que esto es como el desayuno realmente de campeones. En la área hay algo que le llamamos moussaka. La moussaka, amigos, es una combinación entre papas, huevo, jitomate y alguna otra verdura, y lo hacemos como un tipo pastel. ¿Por qué realmente hago como esta comparación? Muchos dirán, oye, pero es que enchiladas, tortillas, no se parece. Probablemente tenga un sabor muy parecido. La papa le da un sabor un tanto particular a la tortilla, amigos. Podría ser, muchos me han dicho, es que es como la tortilla española. No, amigos, yo creo que tiene sus propias características, pero la moussaka, amigos, es... Saben como que es muy, muy parecido como el picadillo, amigos. Nada más que hecho como un pastel. Y no podemos olvidar a nuestros famosos huevos a la mexicana, huevos a la ranchera, huevos revueltos, como ustedes gusten. En Bulgaria, amigos, nosotros somos un poco diferentes con esta parte de la salsa, pero nosotros tenemos una única, amigos. Nosotros le llamamos liutenitsa. La liutenitsa, amigos, es una salsa tipo salsa katsub, que no es katsub porque se hace con pimientos, se hace con berenjena, un poco de ajo. La preparación es bastante difícil porque, sobre todo, salpica mucho a la hora de hacer, pero es muy fácil de comprarla y conseguirla. Se hace, sobre todo, para acompañar, mezclar o embarrar en un pan y así comer. Amigos, así que ya tenemos varias comparaciones de desayunos. ¿Ustedes qué piensan que a mí me faltaría? Yo sé que me han faltado las tlayudas, me han faltado tlacoyos, sopecitos. Eso, amigos, si nosotros podemos nombrar 10 cosas más, significa que México tiene realmente una grandeza en gastronomía. Yo quería hacer lo más icónico, amigos, sobre todo de esto porque es nuestro primer capítulo, amigos. No se pierdan, sobre todo, toda, toda la serie completita. Amigos, a mí ya me dio hambre, pues ya es un poco tarde, yo creo que va a hacer cena, pero mañana, amigos, chance y aplican la de desayunar a la vulgar. Amigos, muchísimas gracias. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, dejen sus comentarios y no se pierdan el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.